Hey, hey chicos, soy José Susten nuevamente con todos ustedes en otra entrega más para el canal Y bueno, en esta ocasión les traigo, ya tenía un ratito que no subía uno de mis vlogs Pero bueno, les traigo una información que les puedo hacer un tip o este De bastante ayuda en la cuestión tecnológica Que bueno, es en lo que ya andamos todos, ¿no? Hasta para el Xbox, juegos de plataforma, de tablets, etc. Ya todo es tecnología Bueno, resulta que hace como de 3 a 5 días más o menos Yo notaba que la luz de mi habitación tintileaba un poco, ¿no? Y bueno, así este, parpadeaba, no sé como, bueno, en las demás regiones como le pueden llamar Este, flasheaba un poco la luz de manera intermitente, ¿no? Y bueno, a veces se estabilizaba Eso muchas veces lo podemos interpretar como que ya el bombillo o el foco ya está próximo a veriarse O a fundirse o a estropearse Entonces, bueno, yo lo dejé pasar así No le di mucha bola, no le di mucho rollo Y bueno, en la pieza del comedor Tenemos una pantalla en Smart TV también Para que, bueno, a veces yo también prendo en YouTube Mientras estamos poniendo, etc. Y resulta que la pantalla me marcaba Como al encender el puntito blanco Tintileaba 3 veces y no encendía Bueno, no lo dejé pasar Dije, ¿qué será? Lo volví a intentar Tintileaba 2 veces No encendía Me empecé a preocupar Dije, este, ¿qué puede ser? No se me haya, este, estropeado algún componente interno de la misma pantalla Así que, bueno, cambié conectores Lo cambié de un enchufe a otro En otra línea Hice muchos cambios No encendía Llegó un momento que, bueno, después como que 15 minutos de intentarlo Lo volví a poner en la misma línea Y encendió No pasó de ahí Llegó la hora de la cena Volví a encender la pantalla Y encendió sin problemas Pues ahora resulta que, bueno En el transcurso de este día En el momento que yo quise Encender la pantalla nuevamente Me volví a hacer lo mismo Entonces, ¿qué procedí a hacer? Fui a mis archivos A buscar los, este, los papeles La papelería correspondiente a la pantalla, ¿no? Para llamar a servicio al cliente Buscar el voucher de compra Y, bueno, ¿qué resultó? No me pude comunicar a la empresa No sé por qué Es, este A veces por esto que estamos pasando actualmente De la pandemia Y, bueno, ¿qué hice? Se me ocurrió Noté Ya anteriormente se me había fundido En el, en el lado Hay dos líneas Bueno, hay tres líneas aquí En casa En mi hogar Que es el hogar de todos ustedes Eh, tres líneas En una de las líneas Donde les comento Lo acontecido con la luz Parpadeante o titulante Eh, ya me había fundido Un Smart DVD Un Smart DVD Porque ahí es donde, bueno Conector Lo conecta Está conectada a la pantalla Y ahí veía yo, este Eh, YouTube Y plataformas, ¿no? Este, Amazon Netflix, etcétera Entonces, bueno Incendía, prendía Ese ya es otro Otro rollo Así que, bueno Lo que me decante hacer Fue Eh Me acordé Dije Si las luces tintileantes Eh A lo mejor puede estar habiendo Un cambio de voltaje Conecté la pantalla Y la cual les estoy platicando A la segunda línea Donde está la cocina Y resulta Que encendió Sin ningún problema Entonces, bueno Entré que analizando Checando Llega Llegué Se me ocurrió Dije Voy a checar los fusibles Voy a ver Que hay Y bueno Efectivamente Bueno, no sé Aquí en México Le llamamos fusibles Eh No sé En otras partes De Latinoamérica España Europa Eh Como les Como les llamarán Fui a checar Este Los fusibles Y efectivamente No estaba fundido Tal cual No estaba Totalmente Adereado Pero estaba Demasiado Caliente Y Bueno No sé si se puede apreciar Una de las terminales Ya estaba Bastante Quemada Deteriorada Entonces Aquí voy Que obviamente Reemplacé El fusible Por uno nuevo Y todo Trabajando A la normalidad Eh Bueno Que es lo que Les quería compartir Que Cuando noten Ese tipo De errores Eh Hay que Inmediatamente Checar nuestras Líneas Eh Donde tengamos Nuestros fusibles Eh ¿Por qué? Porque eso también A la larga Puede ocasionar Que nuestros Aparatos Tecnológicos Bueno Aparatos eléctricos Perdón Este Aparatos Ya sea Electrodomésticos Eh Computacionales Eh Teatros en casa De entretenimiento Puedan llegar A brillarse Entonces Eh Cuando noten Algún tipo De situación Así Yo lo que hice Al principio Fue La luz Tintilante De mi habitación Fue Quitarla Ponerla Bueno La cheque El foco Lo vi normal Que raro ¿No? Lo volví a instalar No tintilio Pero después Otra vez empezaba Entonces dije No va a tardar En fundirse O en Averearse Así que Bueno Eso es lo que Les quería compartir Bueno De mis vlogs Que tengan Mucho cuidado Es recomendable Que Si es posible Adquieran En cualquier Este Tienda O Este Un Una tablilla De multicontactos Con protección De voltaje Que Que va a evitar Eso Que por ejemplo Al venir un cambio De voltaje Una Una descarga Ya está Por lluvia Bueno Tormenta eléctrica O Allá Un falso ¿Cómo decirlo? No sé No quiero equivocarme Una falsa tierra En este En nuestra línea Eléctrica Y esa obviamente Bota Activa un botón El cual Bueno Desactiva Toda la pastilla La La multicontacto Y De esa manera Salva nuestros Aparatos eléctricos ¿No? Electrónicos La pantalla Que Con que se dice Que actualmente Bueno Ya tienen Un sistema De protección Es lo que me estaba Dando a entender Y me indicaba La pantalla Que algo andaba mal Que no estaba bien Me hacía Tres Este Tintilaciones Así que Esa Esa Lo que La grande Hay que saber También leer Lo que Lo que No sé Quiera decir Nuestros aparatos ¿No? Afortunadamente Bueno Ya cuentan Con Con Esa Tecnología De protegerse Ante Variaciones De voltaje Y Bueno Es lo que Les quiero compartir En mi blog Quizá Le pueda ser De utilidad Quizá Si ya lo sabían Bueno Bueno Ya Queda ahí ¿No?